Este es para ti Callao Muy buenos días a los amigos de TV Vial Quisiera a través de ese medio mandar un saludo a todos los trabajadores del gobierno regional del Callao al conmemorarse el Día del Trabajador y hacemos un alto en nuestras labores a fin de darles un reconocimiento porque ellos son el espíritu de nuestra institución y siempre debemos reconocer ello Siempre los líderes establecen la visión y somos los trabajadores, dentro de los cuales me incluyo los encargados de llevarlos a cabo Resalto una vez más la importancia en la labor que desempeñan como espíritu de nuestra institución Muchas gracias y que pasen un feliz Día del Trabajador